Hola, estimados amigos de Provincial TV, muy contento de estar a través de la señal online y a través de los medios de comunicación para contar de lo que se ha hecho en este tiempo como consejero regional y de los proyectos y firmas de convenio que hemos desarrollado en esta última semana. Contarles que hemos tenido mucho trabajo, hemos recorrido mucho la provincia, las comunas principalmente, y contarles que estuvimos hace dos días atrás en la localidad de Mulchen, donde estuvimos haciendo una mesa de trabajo junto al alcalde de esa comuna y el director de Vialidad, donde estábamos viendo la posibilidad de generar un proyecto para ir a tener una pavimentación básica que se llama de 2,9 kilómetros para el sector de las Cachañas. La verdad que esto surgió debido a que más o menos un año atrás se hizo otro trabajo también con pavimentación básica en esa misma comuna, donde se logró un proyecto ampliar de 2,5 kilómetros a 6 kilómetros. Producto de esto, los dirigentes, junto con el alcalde de esa comuna, se reunieron nuevamente y formaron una mesa de trabajo precisamente por el buen trabajo que se hizo en su minuto y poder llevar adelante este tan anhelado proyecto de la pavimentación del sector de las Cachañas. Este es un trabajo que recién se está retomando. El director de Vialidad dijo que él en tres meses tenía el compromiso ya de tener el estudio proyecto. Una vez generado ese estudio proyecto, se tienen que buscar el financiamiento y postularlo ya sea al MOP o al gobierno regional. Lo importante aquí es que se dieron plazo para desarrollar el proyecto, que es lo primero que se hace. Después viene ya la parte técnica y un proceso más o menos que es prolongado de acuerdo a la rentabilidad social y de acuerdo también a los recursos que se manejan tanto del ministerio como del gobierno regional. Señalar también que en esa oportunidad nos acompañaron algunos diputados de la provincia, donde se le hizo mención a los diputados que en este minuto nosotros manejamos para el periodo de los recursos del presupuesto 2020 800 millones de pesos para lo que son pavimentos básicos. Ustedes comprenderán que 800 millones de pesos para pavimentación básica, principalmente en los caminos rurales, para toda la región no es nada. Fue así entonces como junto con el serémito de las públicas, junto con la presidenta del consejo, el intendente y quien le habla, se están solicitando por lo menos 8 mil millones de pesos para caminos básicos para ir en ayuda precisamente de caminos como los que estamos mencionando hoy día. Pero actualmente solamente tenemos 800 millones y es insuficiente. Decirle también que en esa oportunidad estábamos invitados a la comuna de Santa Bárbara, donde por agenda y por horario no pudimos participar, pero señalar que también ahí se hizo la firma convenio de dos frils. Uno que es la inauguración de juegos infantiles para esa comuna y de la ampliación de un SECOF también de ahí de Santa Bárbara. Son dos frils que también van a potenciar el desarrollo de la comuna y lo que es más importante, el buen vivir de los habitantes. Así que dar los saludos a todos los amigos que nos están escuchando y viendo a través de la señal a la comuna de Santa Bárbara, donde hemos trabajado mucho lo que son las aguas potables rurales. En este minuto ya cuenta la Junta de Vecinos Los Lirios con el pozo profundo más la torre y el estanque y ahora se está trabajando para obtener los recursos para lo que es la red de abastecimiento de agua potable rural. Son alrededor de 10 kilómetros de agua potable. Es una red tremendamente extensa y estamos precisamente esperando ver si logramos tener esos recursos para el próximo año. También en el sector de los maitene también se está terminando el trabajo de la torre porque ya está el pozo profundo, está la planta cloración y en este minuto, al menos el fin de semana recién pasado, ya estaban instalando la torre que va a abastecer a un número bastante reducido pero tremendamente importante. Son alrededor de 20 familias que no cuentan con el vital elemento y que gracias a un vecino le entregaron de forma gratuita todo el terreno y la parte de la canalización por donde se va a llevar este líquido a las familias. Contarles también a los vecinos que se me besé ya sea en Santa Bárbara y ya sea en Mulchín han tenido un muy buen trabajo con los vecinos principalmente cuando ellos están en la cosecha de los eucaliptos en este caso donde también están incorporados las mesas de trabajo donde también han hecho un aporte. Don Eugenio Hernández también ha estado trabajando, ha apoyado mucho a las comunidades, han aportado recursos para apoyar lo que son los pozos profundos, han hecho mantenciones de camino y permanentemente están trabajando con los vecinos. Siempre hace falta. Nosotros sabemos que los cominos rurales donde se están explotando los bosques suelen pasar alrededor de 40, 50 hasta 150 camiones diarios. Por lo tanto hay un compromiso y hay una necesidad donde la empresa privada más el sistema público. Tienen que trabajar para no alterar el buen vivir de los vecinos. Así que también dentro de la mesa de trabajo estamos con la CMPC. Contarles también a los amigos que en el día de ayer estuvimos recorriendo la provincia. Comenzamos muy temprano con la unión de junta de vecinos urbana donde estuvimos con su directiva y los presidentes de casi toda la junta de vecinos de acá de Los Ángeles, donde se tocaron varios temas. Entre esos temas se recordó que el mes pasado se conversó el proyecto de la novena compañía bomberos en Pallibue. Eso ya está solucionado, ya se hizo la firma del convenio, lo hicimos en el Colegio Concepción. Yo como bombero y presidente de la Comisión Bombero muy contento porque logramos sacar un proyecto que lo veníamos trabajando hace más de seis años. En el primer periodo del Consejo Regional ya no empezamos a trabajar y hoy día ya vemos los frutos. Se demoró, se demoró bastante. Había un problema con el terreno, había un problema con los proyectos, quisieron hacer algunas modificaciones, pero finalmente ya se hizo el convenio, por lo tanto se recordó que en su minuto se había conversado. También se conversó el tema del alcantarillado de San Carlos. El alcantarillado de San Carlos, nosotros esperamos ya tener una próxima reunión en Concepción con intendente, más los dirigentes, para tratar de agilizar la firma de ese convenio que es tremendamente importante y muy necesario. Todos sabemos que cuando se invierte en saneamiento sanitario, descongestionamos y bajamos la posibilidad de alguna emergencia biológica producto de los desechos y producto de las aguas servidas. Por lo tanto, esos tipos de proyectos, lo mismo que el proyecto que está pendiente en la Villa Génesis, esperamos que se empiecen a desarrollar lo antes posible. No nos olvidemos que la Villa Génesis aprobamos también alrededor de 400 o 500 millones para el segundo grupo de la Villa Génesis que está sin agua potable y castarillado, proyecto que ya debería estar próximo a haber solución. Después nos trasladamos a un centro local de Los Ángeles, donde tuvimos una reunión con alrededor de 180 mujeres de Prodemo, donde se estaban certificando por el trabajo importante que se está haciendo con las mujeres, donde se les está dando capacitación, donde se les está dando la herramienta para que nuestras mujeres empiecen a tener independencia, sean más productivas, se sientan más consideradas, más dignas. Y felicitar a todas las mujeres, nos acompañó la directora nacional de Prodemo, la directora regional y la directora provincial, con parlamentario y con este consejero que le habla, más Flor Baise que también nos andaba acompañando la presidenta del consejo. Y destacar que nuestras mujeres, así como Cercotec, así como Prodemo, así también como Fosis, son mujeres emprendedoras que le dan la herramienta. Y decir que no solamente se dedican a perfeccionarse, sino que no dejan de lado su hogar, no dejan de lado su marido, no dejan de lado sus hijos, trabajan tres veces más que nosotros, tan preocupados de las colaciones, tan preocupados de los estudios, tan preocupados de la ropa, tan preocupados del planchado, del quehacer, de la alimentación y más aún ahora preocupadas de perfeccionarse, de hacer un aporte real para su familia, de hacer un aporte real para el crecimiento y el desarrollo de nuestras comunas. Por lo tanto, vaya un cariñoso saludo para todas nuestras mujeres que a través de los distintos programas que tiene el gobierno, cualquier gobierno que sea, pero tienen un trabajo que se van desarrollando día a día que les permite sentirse más consideradas. Así que para todas las mujeres que estuvimos en el día de ayer participando de esta certificación, vaya un cariñoso y afectuoso saludo. También aprovecho hablando de mujeres, dar un cariñoso saludo a la familia de nuestra amiga Carolina Río, que espero que tenga un proceso de recuperación que vaya en aumento, cosa que en el corto plazo ya esté nuevamente con nosotros, trabajando de sol a sol como estamos acostumbrados a vernos todos trabajando en todas las actividades. Así que un cariñoso saludo a toda la familia de María Carolina Río y que estamos pendientes, la fuimos a ver, hemos conversado con su familia y esperemos y le damos toda la energía y el señor tendrá que estar al lado de ella y a todos los profesionales que están trabajando en su salud. Una vez dicho eso, contarles que después de la actividad de Prodemo nos trasladamos a la localidad de Yumbel. De ahí tengo que decirle con mucho orgullo que como presidente de la Comisión Salud del Gobierno Regional, logramos hacer la firma de convenio de cuatro importantes proyectos para la provincia de Bío Bío. Primero, de la misma localidad de Yumbel, se firmó el convenio por un CEFAN donde se va a remodelar ese establecimiento donde precisamente ayer lo visitamos y hicimos la firma de convenio. Muy contentos estaban todos los vecinos de la localidad. También hubo un proyecto muy necesario, importante, que lo veníamos peleando, como se dice, desde principio de año, que es un equipo de rayos X para la localidad de Nacimiento. Recordar y contarle a los vecinos que Nacimiento, el Hospital de Nacimiento tenía un equipo rayo X que dejó de funcionar, ya cumplió su vida útil, era un equipo tremendamente moderno, pero por todo el uso que se le dio, la verdad que van teniendo más problemas y sale caro también mantenerlo. Por lo tanto, se dio de baja y mientras tanto salía este proyecto, se arrendó un equipo y el valor no era bajo. Por lo tanto, era muy necesario ya contar con un equipo para Nacimiento propio. Y fue así como Nacimiento va a tener ya su equipo rayo X de última generación. Nosotros visitamos en varias oportunidades el Hospital de Nacimiento, conversamos con los profesionales que trabajan con el equipo rayo X y contaban que tuvieron que perfeccionarse de nivel hacia abajo porque el equipo que les llegó no era tan moderno como el que tenían. Y ahora ya ellos están seguros que en un par de meses más van a trabajar con un equipo de alta tecnología que le va a dar más rapidez a los resultados, que va a generar más seguridad a los resultados, que va a dar un servicio más rápido y seguro para todos los ayudantes de la Comuna de Nacimiento. Así que muy contento también. Uno como presidente de la Comisión de Salud, la verdad que todos los meses está trabajando en diferentes proyectos de la región. El presidente de las comisiones trabaja en los proyectos de toda la región, tanto en la provincia de Arauco como Concepción, Talcahuano y Bio Bio. Por lo tanto, muy contento por ese tremendo logro. Con tal es también que se firmó el convenio para la aposta del Durazno aquí en Los Ángeles. Los vecinos del sector muy contentos recibieron la noticia. Una aposta que se necesita hace mucho rato y que ayer logramos tener la firma. Lo mismo que 26 ventiladores mecánicos para el hospital Víctor Río Ruiz, que es tremendamente importante y se requería de una forma urgente porque en el Hospital Base de Los Ángeles llegan pacientes, usuarios de toda la provincia de Bio Bio. Por lo tanto, son 26 ventiladores mecánicos que vienen a dar una tremenda solución y seguridad para todos los profesionales que elaboran aquí en nuestro Hospital de Los Ángeles. Y un servicio que se extiende a toda la red de servicios de salud Bio Bio en toda la provincia. Ya que estamos en el servicio de salud Bio Bio, decirles que en el día de hoy, hoy día de la mañana, participamos del aniversario número 40 del servicio de salud Bio Bio con nuestro amigo el director Rodrigo Sierra, donde hizo un pequeño balance, donde destacó el trabajo de los consejeros regionales, donde destacó el trabajo del presidente de la Comisión de Salud, y donde destacó el tremendo trabajo que se hacen con los parlamentarios, con los consejeros regionales y con las autoridades, tanto de las comunas como de la región. Y enviarle un mensaje que le hemos dado directamente a nuestros diputados. Los consejeros regionales necesitan que en el presupuesto del año 2020, ellos discutan y apalanquen recursos para la región del Bio Bio. Los diputados, aparte de generar leyes, son los que distribuyen el presupuesto de la nación. Y es aquí donde nuestros parlamentarios tienen que jugársela para tratar de traer más recursos para la región del Bio Bio. La región del Bio Bio o la nueva región del Bio Bio, donde está Concepción, Bio Bio y Arauco, somos generadoras de muchas riquezas. La gente que vive en el área cordillerana, acá en Los Ángeles, en la provincia del Bio Bio, muchas veces desconoce la cantidad de recursos que se manejan en los puertos. La gente desconoce la cantidad de recursos que se manejan en Arauco, por las forestales. Arauco está completamente plantado de árboles, eucalipto y pino. La gente de Arauco y de Concepción muchas veces no sabe el potencial de recursos que tenemos acá en nuestra zona. Tenemos zonas hídricas, tenemos parques eólicos, tenemos forestales. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Es que se haga realmente una descentralización y una regionalización. Nosotros estamos exigiéndole a nuestros parlamentarios que discutan por lo menos que el 15% de los recursos que genere cada región quede en esa región. Y de esos recursos que queden de la comuna de donde salen los recursos. En Alto Bio Bio o en Arauco, los caminos se dañan de una manera considerable. Por lo tanto, si bien es cierto, las empresas dejan recursos en sus municipalidades, pero nosotros necesitamos que de lo que ellos declaren en Santiago, el 15% de los recursos se declaren en sus comunas. Lo mismo que las empresas de transporte. Aquellas empresas de transporte que están en Los Ángeles o que están en Antuco o que están trabajando en Concepción, esas empresas de transporte tienen que generar por lo menos, por lo menos que saquen las patentes de sus camiones en las comunas donde ellos trabajan. Eso son conversaciones que tienen que irse adelante. Hay una ley que tiene que fortalecerse y es la verdadera regionalización que es el punto inicial para empezar a ver realmente un desarrollo equilibrado en aquellas comunas que muchas veces sufren por el desarrollo. No han invadido también con centrales cuántos terrenos no hemos perdido. Por lo tanto, tenemos nosotros que levantar la voz para que esas mismas empresas aporten más. Se conversó el año pasado largamente del descuento que se le iban a hacer a las boletas de la electricidad. Yo me pregunto, ¿se ha notado algún cambio? Me pregunto, ¿tenemos un problema serio de medio ambiente con la contaminación? ¿Cuál es la energía más limpa que tenemos en este minuto? La energía eléctrica. Y en vez de que nos bajen más los montos de pago, nos suben la cuenta de la luz. Si vamos a hacer realmente un trabajo para descongestionar, para liberar el ambiente atmosférico, tengamos bonos de energía, bajen la cuenta de la luz y ahorremos todo lo que se gasta en madera, todo lo que se gasta en gas, cuando tenemos una energía limpia que la tenemos aquí al lado. Estamos llenos de energías. Tenemos el parque eólico. Tenemos las centrales hidroeléctricas. Seamos realmente beneficiarios de lo que nosotros estamos generando. Pero eso tienen que pelear los nuestros parlamentarios en Santiago y en Palparaíso. También nos trasladamos a la ciudad el día de ayer, después de lluvia, ayer nos fuimos a San Rosento. Estuvimos ahí con el alcalde, donde también se hicieron la firma convenio de dos proyectos FRIEL, también patrocinados por el gobierno regional, con fondos del gobierno regional y patrocinados por nosotros los consejeros regionales. No olvidemos que nosotros somos sí con los consejeros regionales. Ahí nosotros firmamos la multicancha para mejorar la multicancha de la quinta ferroviaria y también una firma convenio por la ampliación de un buen aumento de una sede de junta de vecinos de Pedro Mon. Dos proyectos que son alrededor de 100, 120 millones de pesos que vienen a dar un poquito más de dignidad a aquellas organizaciones que muchas veces se encuentran un poco postergadas. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Ya hemos pasado por Santa Bárbara, pasamos por Nuchén, pasamos por Niuvel, vamos pasando por San Rosendo y vamos dando noticias de un trabajo que se viene haciendo, no de ahora, un trabajo que viene del año pasado y de principio de año. Lo mismo que después nos trasladamos a la ciudad de Laja, donde se firmaron cuatro proyectos. El proyecto de reposición, donde era muy necesario de la retroexcavadora para mantener los caminos en condiciones, principalmente en este tiempo que ha sido tan duro. Este invierno ha sido un invierno súper crudo, con mucha lluvia, con muchos eventos y donde día a día se van deteriorando nuestros caminos. Lo vemos aquí en Los Ángeles, donde los funcionarios hacen un tremendo trabajo manteniendo los caminos. Lo veo con mi hermano, con Daniel Vadilla, que es concejal, como diariamente lo están llamando los vecinos, donde nosotros tenemos que ver cómo a través del gobierno regional lo apoyamos, así como en este caso en Laja, con esta reposición de una retroexcavadora. También se firmó el convenio para la construcción de una multicancha, ahí en la población Esperanza de Laja, los vecinos la verdad que estaban muy contentos, estaban muy esperanzados en recibir luego esta noticia. Lo mismo que se adquirió una carpa para hacer los eventos, para que la gente estando donde pueda ofrecer su trabajo de la tierra, su alimento, hortalizas, frutas y también, obviamente entiendo que se pueden ocupar esas carpas para las muestras costumbristas donde se le da trabajo principalmente a la gente de la misma comuna donde son muy visitadas. Conocidas son las muestras que se hacen en Yumbel, las que se hacen en Cabrero, las que se hacen en Laja, las que se hacen aquí de camino aquí en el sector rural del Peral, las muestras que se hacen acá en Santa Fe y en este caso, Laja también quiere tener una carpa para hacer muestras y darle crecimiento y desarrollo y que la gente conozca y visite la parte rural y por qué no también la parte urbana de esa comuna. Y finalmente hay que decirles también que se hizo una firma convenio para el mejoramiento de la escuela Francisco Sátera de ahí de la localidad de Laja en el sector de Santa Elena, un proyecto que están muy ansiosos de recibir ahí tanto los alumnos como los profesores y padres apoderados ahí en Francisco Sátera en el sector rural de ahí de la ciudad de Laja. Así que han sido muy buenas noticias, nosotros la verdad que tenemos una agenda bastante abultada, tenemos la próxima semana vamos a estar en Concepción nuevamente el martes y miércoles, vamos a estar trabajando el tema ya cerrando el trabajo del 2% de deporte y cultura decirle a nuestros auditores y televidentes y dirigentes que nos están escuchando que este año ha sido súper complicado tratar de apoyar a las organizaciones tanto deportivas como culturales antes nosotros trabajábamos con 100 mil millones hasta 110 mil millones hoy día estamos trabajando con 70 mil millones y de esos 70 mil millones tenemos 2% para deporte y para cultura y se vieron nos vimos tremendamente complicados para distribuir los recursos les vuelvo a decir a quienes nos están escuchando dirigentes los proyectos que vienen ahora que se le amplió el plazo para el 14 de agosto de seguridad y social no sobrepasen más de los 3 millones aunque los estatutos le permitan postular hasta 5 o 6 millones no sobrepasen los 3 millones porque los recursos son más difíciles adquirirlos las organizaciones más difíciles que ganen un proyecto porque estamos tratando de abrir un poco más el abanico cosa que más organizaciones puedan tener los recursos para sus proyectos pero si hay organizaciones que pasan de los 4 o 5 millones obviamente el radio que nos queda para tratar de apoyar organizaciones se nos achica bastante así que es un mensaje nosotros yo espero que la próxima semana ya estemos trabajando y votando los proyectos de deporte y de cultura así que amigos míos gratamente están nuevamente aquí en Provincial TV junto a nuestros amigos que día a día ve cómo van creciendo más profesionales están sumando a esta red de televisión así que un cariñoso saludo y que tengan un buen fin de semana y no olvidar que agosto es el mes del corazón por tanto a cuidarse a hacer vida sana y como dijo un amigo tenemos corazón para todo el mundo así que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad ¡Gracias!